Vamos a asomarnos a la granja a través de esta ventana. Ahora resulta que nos quedamos sin los huevos. Sí, los dorados que ponía aquella famosa gallina, la gallina de los huevos de oro. La metáfora presidencial es más que clara para enseñarnos cómo esa gallina, la gallina petrolera, llamada Petróleos Mexicanos, fue enflacando poco a poco después de que fue fuente de riqueza en los años 80, que ya no sabíamos cómo administrar y ahora no sirve ni para administrar la miseria. La fuimos secándole, fuimos quitando el maíz. ¿Quién? La Secretaría de Hacienda, cobriéndole unos impuestos impagables, la burocracia, el sindicato mismo. Hoy ya el petróleo no es la panacea ni la esperanza para salir adelante. Pocos, le digo pocos, presumen ahora que Petróleos Mexicanos sea una empresa viable. Por lo pronto en el corto plazo habrá que esperar el resultado de la reforma energética. Hoy el petróleo, le digo, ya no alcanza para mayor cosa y los huevos de oro están estrellados.